Como va a estar sentadito, esta es esta corbata y este saco. Parte 2 Parte 2 Claro que tú sabes que si no, no podemos Vamos a poner estos cojines No, estos son míos Claro, yo los compré ahí Como un bote que se ha curado ahí Dos por uno Pero lo compraría antes, ¿verdad? Antes de que subiera la inflación Es una forma de protección también Tú compras ahorita, cuando estos que salieron en diciembre Compré como 10 pares de zapatos Dos mil y pico Esto fueron adquiridos a Sikacú No preveían que iba a subir Ahora fíjate Tú viste que son 4 minutos Rápido